El fiscal general Raúl Melara detalló sobre la situación de las más de 300 personas retenidas por las autoridades por presuntamente no acatar la cuarentena domiciliar que emitió el gobierno como medida de prevención ante el COVID-19. El presidente Nayib Bukele aseguró que las personas capturadas serían enviadas a cuarentena por 30 días y podrían enfrentar un proceso judicial. Hasta el lunes 23, las autoridades contabilizaban a 374 retenidos. Ninguna de las retenciones que se está haciendo por el momento son en base a hechos delictivos que se estén cometiendo. Estas retenciones son exclusivamente para que el Ministerio de Salud pueda enviar a cuarentena o decidir sobre las personas. Las personas que son retenidas no pueden estar siendo enviadas a Bartolinas. Estamos de acuerdo en este tema y tengo información reciente de que todas las personas que fueron enviadas a Bartolinas hoy por hoy están siendo remitidas a centros de contención, por lo cual nadie más deberá de estar guardando una retención en un centro que no sea adecuado para que se le hagan las medidas sanitarias correspondientes. Sin embargo, el asesor jurídico de la presidencia declaró que los protocolos en los traslados de las personas todavía se están verificando. Hay una transición en cuanto a horas en tenerlos en lugares específicos, pero también se están verificando los protocolos de aislamiento. Entonces, ya hay algunas personas, sí, ya en centros de cuarentena. Si esta persona se lleva para cuarentena, tiene que tomarse todos los protocolos necesarios y todas las medidas necesarias. Transcurrirán algunas horas donde la persona se lleva, pero ya hay instrucciones a la policía de verificar esos protocolos de aislamiento. Por su parte, Mario Ponce, el presidente de la Asamblea Legislativa, brindó su opinión respecto al tema. Nosotros dejamos claro, es retener a la persona y enviarla a su casa, pero no meterla a una Bartolina porque ahí caías en la situación de acumular un delito que en este momento no existe. Entonces, es restringirle parte de su libertad de tránsito y enviarlo a su casa. Es decir, tú no puedes estar en la calle, tú tienes que irte a la casa. Entonces, creo que en esto tienen que ser muy sensatas las autoridades. Restringir no significa capturar, significa hacerle conciencia a la persona que vaya a su casa y que haga cuarentena si es obviamente por motivos que no son de los que antes he mencionado, que es proveerse de alimentos o proveerse, digamos, de algún medicamento para algún problema de salud. No obstante, el decreto emitido por el gobierno asegura que las autoridades de salud son las que determinarán si los detenidos deben ir a cuarentena o ser remitidos de vuelta a sus hogares, por los que no todos deben ser aislados en centros de contención. Este es su reporte para laprensagrafica.com